¿Qué tal Nacho? Buenas noches. José Carlos Franco de Aragón Radio. ¿Se marcha un poco fastidiado por el resultado y por los méritos que ha hecho el Zaragoza, que ha aguantado por lo menos 80 minutos? No, todo lo contrario. Es verdad que creo que ha sido un demasiado castigo para lo que ha trabajado el equipo y todo lo que ha dado en todo el terreno de juego. Pero no, todo lo contrario. Creo que era un partido de cierto riesgo porque es un equipo de primerísimo nivel y de cierto riesgo porque queríamos estar a la altura de lo que requería el partido, de competir, de estar ahí, igualarlo en la media lo posible y lo hemos conseguido. Por lo tanto, satisfecho. Hola, buenas noches. Fernando Muñoz de Punto de la Parte Digital. Había dos formas de encarar el partido de hoy. Una saboreando la copa y la otra bebérsela de un trago rápido como si fuera un medicamento. Al final, el equipo ha aguantado 80 minutos y la verdad es que la sensación que deja en el público es muy gratificante. No sé cuál es la que tiene usted después de ver todo el partido. Por eso, ¿no? Porque son partidos que se dicen, no, estas eliminatorias son para disfrutarlas. No son para disfrutarlas. Al final tienes que defender un escudo con mucha historia en esta categoría con lo que ha conseguido. Y, bueno, tienes enfrente a un equipo de primer nivel que está en el momento en el que está. Y, bueno, era una gran responsabilidad, ¿no? El dar respuesta a lo que nos iba a proponer el rival. Y por eso yo creo que la hemos dado una pena esos últimos minutos. Pero, bueno, han tenido que ser jugadas a balón parado. En juego elaborado pocas opciones han tenido. Incluso nos hemos podido poner por delante. Yo creo que en la ocasión más clara de todo el partido. Bueno, muchas cosas para sacar positivas, ¿no? ¿Tienes más preguntas? Nacho, hoy volví a Alberto Benito después de la lesión. ¿Cómo lo has visto? Y, bueno, de cara un poco al futuro, ¿cómo lo ves? El futuro, Dios dirá. Y, como lo he visto, pues, lógicamente bajo de forma, ¿no? Al final lo que el objetivo era que iría compitiendo algunos minutos y ver un poco cómo se encontraba a nivel físico. Pero, desde luego, que era normal que se le podría notar y más ante rivales de este nivel, ¿no? Sé que no me va a contestar a lo que le voy a preguntar, pero bueno, se lo tengo que preguntar. Hay dos nombres que hoy, la verdad, es que han dejado muy buen sabor de boca. El primero es la reaparición de Gripo, que, bueno, parece que no hubiera estado fuera porque ha hecho un partido muy completo. Y la segunda y fundamental ha sido la actuación de Guti, que ha dejado a la Romareda, yo creo que, asombrada, porque no conocían el potencial de este chico y, más sobre todo, después de retirar a Zapater, que estaban haciendo la dupla, a manejar el centro del campo como si fuese parejo y llevase 20 años jugando en primera. Bueno, esto es buena señal de cara al futuro, ¿no? Bueno, siempre hemos hablado y hemos elogiado un poco la competencia dentro de lo que es la plantilla y Guti ha estado muy bien, pero yo destacaría a la Sure, que después de estar tanto tiempo sin competir, se ha cascado 90 minutos como un campeón, Vinicius, bueno, chicos que no estaban apareciendo demasiado, fantástico, ¿no? Fantástico y me viene un problema gordo encima. El partido llega ya, es decir, el próximo viernes ya llega el partido frente a la cultura leonesa, ¿da tiempo de recuperar? Hemos visto medir mucho los minutos, ya decías el viernes pasado que ninguno de los jugadores jugaría 90 minutos en los tres partidos, ¿da tiempo de recuperar a algunos de los que hoy han sido titulares y probablemente lo sean también el viernes? Sí, bueno, la idea era estar fresco en los tres partidos, ¿no? Y es lo que trataremos de hacer, porque el viernes es un partido muy importante y tenemos que tener mucha energía para poder sacarlo adelante y seguro que sí, ¿no? Con lo que hemos movido un poco al equipo, en teoría, el viernes estaremos al 120%. Hola Nacho, en el cambio de Zapater, ¿le han entregado el brazalete a Gripo? ¿Estando jugadores en el campo como pombos? ¿Es una decisión del entrenador o...? No, no, es que Gripo es uno de los capitanes. Gracias. 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 Gracias.